Desde septiembre del 2003, el Gobierno Federal de México lanzó la campaña Septiembre Mes del Testamento en todos los estados del país para fomentar la importancia de realizar un testamento. Esta iniciativa busca aumentar la concienciación sobre la necesidad de dejar un documento legal que defina cómo se han distribuido los bienes de una persona después de su fallecimiento, evitando así conflictos familiares y problemas legales. Poco a poco la sociedad se ha concientizado de su importancia, tanto así que septiembre se ha convertido en un mes muy esperado para que la ciudadanía lleve a cabo su trámite con su notario de confianza o en la notaria más cercana de su domicilio, señaló Alma Andrade, presidenta del Colegio de Notarios de Baja California. Los honorarios fijados para este mes reflejan un descuento del 50% del arancel oficial por testamento sencillo, siendo Baja California el segundo estado más económico en todo el país. Nosotros los notarios reducimos un 50% los honorarios por un testamento público abierto en el mes de septiembre a nivel nacional. En el estado de California utilizamos dos meses, septiembre y octubre en el mes del testamento y reducimos 50%, quedando en la cantidad total de mil pesos por testamento público abierto que se otorga ante notario, ante cualquier notario del estado. Mediante un testamento, una persona tiene la posibilidad de determinar cómo se distribuirán sus bienes y propiedades después de su fallecimiento. Este documento legal debe ser otorgado ante un notario, quien se encargará de garantizar que el testamento se ajuste a las formalidades legales y refleje correctamente la voluntad del testador. Por último, Alma Andrade invitó a los bajacalifornianos a acercarse a su notario de confianza o a la notaria más cercana a su domicilio, ya que con las 84 notarías en el estado están esperándolos con la mejor disposición de ayudarlos a realizar este trámite y con ello darles certeza a los suyos, informó Atenas Gómez, PCN Noticias.